Saludos, don Jorjito. Oiga, don Jorjito, Antón, volvamos con el tema que estábamos hablando. Antón, ¿cómo entender que el presidente Petro y su gobierno salgan diciendo una cosa y después digan otra? Sí, 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 ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso, Álvaro? ¿O será que es a propósito? A ver, ¿qué piensa la gente y lo retiran, Álvaro? ¿Qué será eso? Pues, debe ser una mezcla de todo eso. Este es un gobierno, el primer gobierno de izquierda, la gran mayoría de las personas que están en el gobierno no tienen experiencia burocrática. Entonces, pues eso hace una gran diferencia. Lo otro es que la coordinación en los gobiernos es muy difícil y acá es más compleja porque el estilo del presidente, él interviene en muchas cosas pero no habla tan permanentemente con los ministerios. Entonces se presentan estos cortocircuitos. También a veces se usa esa técnica como para ver cómo reacciona la gente o para ir ablandando. Entonces se saca un decreto que asusta pero el que sigue es más suave pero ya se preparó el terreno. Bueno, y lo otro, aunque suene un poco extraño, yo creo que al gobierno no le preocupan estos errores. ¿Ah, no? No, no está tan enfocado en evitar errores porque considera, yo creo, que la criticadera le sirve. Que los ciudadanos empiezan a cansar cuando empiezan a ver que todo es crítica. Los políticos, todo es crítica. La mayoría de los periodistas, todo es crítica. Entonces empiezan a decir, ah, porque una cosa es que se critique lo importante, lo que le duele a la gente. Y otra cosa es la crítica que un decreto que cambiaron. Entonces eso termina siendo un desgaste. A pesar de que los críticos creen que desgastan al gobierno con eso, pues no, porque ya sabemos que esas cosas pasan. Este gobierno es así, ese costo político ya está descontado. En cambio, el que se desgasta es el que solo habla de eso. Pedro, ¿será que está cuadrado, como pensaba Inorita? Miden el aceite y de pronto, ah, esto no funciona, entonces quitémoslo y cambiamos. Porque las tarifas de los médicos, que la cosa de acá, que la cosa... ¿no? ¿Será? ¿En saqueando? Jorge, este es un gobierno rupturista, es un gobierno que, en mi opinión, no tiene experiencia para manejar asuntos de Estado. Y es un gobierno que, cada momento, cuando quiere presentar las cosas a su estilo, siempre terminan soportadas o puestas en contexto por parte de los opositores. Cuando lanza la idea del presidente, él pareciera que no tiene personas dentro de su entorno que puedan desarrollarlas y contextualizarlas. Y ese vacío se lo deja a los opositores, a la academia, a los medios de comunicación y al público en general. Entonces, ese contexto, que era lo que debería tener el gobierno si tuviera funcionarios con experiencia, pues seguramente los colombianos entenderíamos muchas cosas. Pero, por solo ponerle un ejemplo, la paz total, nadie entiende qué está pasando con la paz total. Y no hay unos voceros y una línea de comunicaciones o de explicaciones de lo que está pasando con esa paz total. Entonces, ¿qué? Vamos a la mitad del gobierno y ahora sale una de las personas más importantes del gobierno, que es el senador Iván Cepeda, una persona muy seria, Jorge Alfredo. Ese es un señor muy serio, muy preparado, me parece a mí. ¿El presidente del Congreso del Senado, sí, señor? No, 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 Iván Cepeda, el senador. Ah, Iván Cepeda, el senador. Acaba usted de oír que él mismo está aquí. ¿Le entendía al presidente del Congreso? Ah, Iván Cepeda, el senador. Claro, claro, estudioso. Iván Cepeda. Sí, señor. Y ese señor, que es de las huestes del gobierno, uno no puede catalogarlo como un tipo simple. Sí. O como una persona que no tenga fondo. Ese señor es un señor de mucho fondo. Y él mismo, que hace parte de la coalición, está criticando, por ejemplo, la paz total. Sí. Entonces, no es simplemente que los colombianos queramos criticar por criticar. Es que el gobierno deja unos vacíos, en mi opinión, por falta de experiencia en el contexto. Si el gobierno se dedicara a trabajar de manera permanente, no solamente en estar picando peleas, sino en contextualizar las políticas que quiere hacer, seguramente estarían ganando las encuestas de opinión que no le son favorables, Jorge Alfredo. Pues ahí está, señor. Ignorita lo que puede estar pasando. Esperaremos lo que pase el primero de mayo en esta tarima, y lo que llegue al presidente Petro. Ahí nos daremos cuenta si esto, como lo están diciendo, y no lo descartan don Álvaro. Y don Pedro puede hacer, a propósito, en alguna estrategia, soltemos eso, a ver qué opinan y vuelvan. Uno no podrá pensar, porque es muy coherente, que digan lo de las visas, lo de los pasaportes a venezolanos, y al otro digan que no. Digamos, eso es lo que nos parece. Que un día que estas son las tarifas... Dicen una cosa y al otro día que no. Eso es lo que nos suele hacer. Gracias, don Jorge. Se dicen punto de la tarde. Llamamos a Palacio antes de irnos con el niño. Llamamos, sí, además. Gracias.